La vida La vida está llena de sorpresas, las cuales puedes disfrutar. La vida es maravillosa. Viva la vida hoy, porque el ayer ya pasó. El mañana aún no ha llegado. La vida es corta, cada momento cuenta y cada sonrisa es única. En la vida conoces a grandes amigos y con ellos formas maravillosos recuerdos. En la vida lo único que no se acaba es tu felicidad, incluso puedes morir con ella. La alegría de vivir nadie te la quitará si sabes sonreír sin un motivo. ¿Sabes? Es bonito sonreírle a la vida. Es como sonreírle al amor de tu vida. Te devolverá la sonrisa sin dudar. Una vida perfecta no está en los lujos que tienes, está en las personas que te rodean. Así que no desees vivir más, mejor aprende a vivir mejor. No tienes más vida por vivir más, sino por sentir más. La vida es tan injusta a veces, pero las feroces batallas son dadas solo a feroces guerreros. La vida no trata únicamente de conseguir lujos, sino de vivir momentos inolvidables. Lo bueno y lo malo en tu vida te harán crecer para ser mejor. A veces sucede que a tu vida podría darle sentido una persona o incluso un destino. En un mundo sin sentido, las personas con una senrisa son las más fuertes. Y si algo es importante para ti, deja que tu corazón te llene de fuerza. Haz algo que disfrutes, que te llene el alma y que le dé sentido a tu vida. Vive la vida siendo consciente de todo lo que haces y de las decisiones que tomas también. ¿Sabes? Algunas cosas nos gustan y otras nos enseñan. Así es la vida. La vida es un carnaval y los mejores recuerdos se convierten en estrellas maravillosas. Los mejores recuerdos se convierten en estrellas para tu alma. La vida es bella, pero primero para poder vivir el presente y soñar con el futuro. Necesitamos estar conscientes de lo que significa la vida. A veces la vida trae muchas dificultades, pero estas nos ayudarán a crecer. También, en muchas ocasiones en la vida, yo sé que nos gustaría olvidar ciertas cosas y, claro, repetir otras. La razón dirige mis acciones, pero el corazón dirige mi vida. Así que vive cada momento de tu vida como si fuera el único. Una de las mejores cosas de la vida son las maravillosas sorpresas que nos reserva. La belleza de la vida está en el corazón de la gente. La vida se volvería insoportable si no nos proporcionara un cambio. Disfrutar de la vida es la única oportunidad de descubrir la felicidad. La gracia de la vida es ver cuál será la próxima sorpresa que te traerá. La vida puede ser corta, pero cada momento cuenta, cada persona te enseña y cada día es una nueva vida. Así que debes amar la vida que tienes. Así alcanzarás algo maravilloso. Alcanzarás la vida que amas. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. Amén.